La densidad del acetato de etilo es de 0.902 gramos sobre mililitro. Nos piden calcular el volumen en mililitros en 6 moles de acetato de etilo. Entonces vamos a resolver esto por dos técnicas, factor de conversión y método algebraico. Tenga en cuenta que como estamos relacionando los moles con la masa, acá pues la densidad implica una relación con la masa, vamos a necesitar calcular la masa molar del acetato de etilo. Así que hacemos eso primero. Tendríamos entonces 12.01 que se repite 4 veces, más 1.01 que se repite 8 veces, más 16 que se repite 2 veces. El resultado a dos decimales de confianza es 88.12 en unidades de gramo sobre mol. Ahora vamos a proceder a resolver este escenario por la técnica clásica o estándar del factor de conversión. Recuerde que un factor de conversión químico consta de tres términos, bueno de tres partes en cada término. Y vamos a comenzar escribiendo el término que corresponde al dato, que son los 6 moles. Entonces un término en un factor de conversión químico consta del valor, consta de la unidad y consta de la identidad de la sustancia. Y ahora comenzamos a construir el factor de conversión. Tendríamos moles multiplicando, lo necesito dividiendo, y voy a relacionar moles con gramos. El término que me relaciona a moles y gramos es la masa molar que acabamos de calcular. En el valor, en la unidad de moles de la masa molar, el mol no está asociado a ningún valor, así que le asignamos el 1 teórico. Y al gramos le asociamos el 88.12. Luego tendríamos gramo dividiendo y multiplicando el volumen que es mililitro. La relación entre masa y volumen está dada por la densidad, donde mililitro en el valor teórico que nos dan no está asociado a nada, así que él va a tener la unidad teórica. Y gramos está asociado a 0.902. En el análisis dimensional tenemos lo siguiente. Cantidad de sustancia y masa se cancelan. Lo único que quedaría es el volumen, mililitros, que es lo que pretendemos calcular. Lo vamos a calcular a tres cifras significativas, porque el único dato real, cantidad de sustancia, solo tiene tres cifras significativas. Todo lo demás lo vamos a asumir como constantes. Dicho esto, entonces operamos. 6 por 88.12 sobre 0.902. El resultado es de 586. 1, el primer no significativo es menor que 5, así que se redondea hacia abajo. Y tendremos 586 mililitros del acetato de etilo. Ahora vamos a proceder a resolverlo mediante la técnica de teoremas algebraicos. La fórmula ya la obtuvimos en la parte teórica, que la encontrará en el archivo PDF del curso, que podrá descargar de forma gratuita en la descripción del video. El asunto es que este teorema está dado para el ejercicio reflejo a este, es decir, donde nos dan el volumen y calculamos los moles. Pero aquí nos dan los moles y calculamos el volumen. Por lo tanto, hay que reflejar este teorema despejando el volumen, pasando la masa molar a multiplicar y la densidad a dividir. Expresamos la ecuación de forma elegante, con lo cual obtenemos el teorema para esta estructura de enunciado, en la cual nos dan los moles y calculamos el volumen. Así que simplemente es encontrar los términos. Lo primero que voy a buscar son la identidad de la sustancia clave, que en este caso es el acetato de etilo. Luego busco los moles del acetato de etilo, que corresponde a 6 mol. Luego la densidad del acetato de etilo, que es 0.902 gramos sobre mililitro. Y finalmente la masa molar, 88.12 gramos sobre mol. Hecho esto, podemos hacer el análisis dimensional. Entonces gramo con gramo, mol con mol, se cancelan. Mililitro que está dividiendo una división en realidad está multiplicando. Y mililitro es unidad de volumen. Así que dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética, que si se darán cuenta es la misma del factor de conversión. 6 por el 88.12 sobre el 0.902. Por lo tanto, el resultado va a ser igual. 0.5.86 mililitro. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video, puede encontrar el enlace al archivo PDF de descarga gratuita de los capítulos del curso que corresponden a química general y la teoría atómica clásica, donde encontrarán más ejercicios de este tipo. Y también los teoremas algebraicos necesarios para resolverlos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!